Estamos en Medellín iniciando una serie de ejercicios que vamos a hacer en varias universidades en el país y en Medellín, por aquí, en la universidad de ustedes. Hoy estamos con ustedes con un nuevo enfoque. Queremos hablar de economía digital y queremos hablar con las generaciones que son quienes más van a estar conectados con este tema. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado la forma como nos relacionamos, la forma como hacemos negocios, han dejado de ser una herramienta para convertirse en el nuevo escenario de la economía. ¡Gracias!